Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. Y si se puede, ¿por qué? Porque terminan en cifra par. Así que primero arriba, 40 entre 2, lo dividimos y sale 20. Ahora debajo, 28 entre 2, 14. Como todavía terminan en cifra par, otra vez entre 2 a cada uno. Arriba, 20 entre 2, 10. Abajo, 14 entre 2, 7. ¿Se podrá seguir? A ver, veamos. Por ejemplo, el 7 que está acá abajo, solo lo puedes dividir abajo entre este mismo 7. Solamente entre él de forma exacta. Pero justo el 10 entre 7 no se puede. Y por eso ahí acaba. 10 séptimos. Respuesta.